¿Qué onda Vintage? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a probar a este Optimus Prime Así que no se lo pierdan, yo soy Rex y esto es... ¿Qué más? La colección Hey, Optimus Prime, convert Bueno, este es un Optimus Prime del 2020 Hecho por Calvo, brevemente Y esta marca, Rob Stem Esta es como una Alexa, dada de cuenta, solo que se transforma Entonces, hey, Optimus Prime, turn left Se golpea para la izquierda Mira Mira Megatron Hey, Optimus Prime Roll out Me meto ¿Para qué? Me meto Avicione dud Yo soy Reds, ¿listo fue? Más Convert Hey, Optimus Prime Convert Say hello ¿Cómo le dices? ¿Quieres decirme? ¿Cuál es? ¿Cómo le dices de dentro de dentro de ahí? Roll out Much roll No 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 No